Dicen que ha llamado a todos los hospitales, pero ninguno sabe nada de ver. ¿Te acuerdas, Charly? Desaparecía sin decir nada. Y luego, ni se molestaba en llamar. Hija, eres muy guapa, pero siempre vas a echar un desastre. ¿Por qué no te maquillas? Es que necesito maquillaje. Todas las mujeres necesitan maquillaje. Tranquila, 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 estoy aquí. No sé qué hacer. Ya estoy, estoy aquí. No sé qué puedo hacer. Tranquilízate. Cuando te llamé para decirte que tenía cáncer, estabas muy ocupada. Y ahora tu padre desaparece y viene corriendo. Que se te cae la baba de pura envidia por esos 30 poemas de los cojones que mi padre escribió en los años 60, por el amor de Dios. Yo no le había dicho nada y me sorprendió con un par de billetes para después de la boda. Oye, qué bien huele eso que tienes en la cocina, ¿qué es? Pollo asado, patatas fritas y un guiso de judía verde. He faltado a su funeral. Oye, ¿y tú quién eres? Es Steve, mamá, mi prometido. Te lo he presentado en la iglesia esta mañana. Steve Heidelberg. Heidel, ¿qué? ¿Marihuana? No sé. ¿Fumas marihuana? No. ¿Y a mí puedes contármelo? No. Bárbara, cálmate. No me toques. ¡Bárbara, cálmate! ¡Pues ayúdame! ¡Y soy un padre! ¡Coño, que soy su padre! No me he peleado con nadie. Lo único que quiero es la verdad. Las cosas no son tan fáciles, ¿sabes? No todo es blanco, negro, bueno o malo. La vida es complicada. Tú lo sabías, ¿sabías que estábamos otra vez así con las pastillas? Claro. ¿Os acordáis de cuando la ingresamos en aquel psiquiátrico? Yo no estaba. Oye, mamá, estás guapísima. Estaba guapísima. Venga ya. Sigue siendo guapa. No, no, no quiero tus mentiras piadosas. ¿Tienes miedo, mamá? Pues claro que tengo miedo. Pero si tú no eres capaz de encontrar en tu corazón una pizca de compasión para tu propio hijo... Yo sé cómo son estas cosas. Sé la fama que tengo y cuando ocurre algo así es por la gente, papá. No voy a seguir tragándome el mito de la familia y la unidad de entre hermanos. Es que no cuela. Somos seres aislados. Algunos nacemos accidentalmente reunidos por la jerética, pero nada más. Gracias a Dios que no podemos adivinar el futuro. Si supiéramos lo que va a pasar no nos levantaríamos nunca de la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!